Así es, en instantes nada más vamos a desarrollar ese tema para hablar justamente de lo que pasa en Oro. Sí, nos confirman, estamos contigo Daniel Tinini, nuestro corresponsal. ¿Cómo están? Buenos días Héctor, un saludo grande a todo el país. Efectivamente nos encontramos en la Plaza Manuel Castro y Padilla, saliendo en vivo para todo el país. Y vamos a referirnos a este último convite, ustedes muy bien lo mencionaban, este fin de semana queda confirmado el último ensayo que tienen los danzarines rumbo al carnaval. Me encuentro con la presencia del Teniente Coronel Gustavo Ceballos, eres el Jefe de Defensa al Consumidor de Oruro. Nos va a dar pormenores del trabajo que va a cumplir la Guardia Municipal este fin de semana. Coronel, buen día, coméntenos el trabajo importante que va a desarrollar la Guardia Municipal. Muy buenos días a Bolivisión, somos parte de ti. Es la presencia ahora de la Unidad de Defensa al Consumidor dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro. Bueno, hemos presentado el plan estratégico para todo lo que va a venir a ser el carnaval de Oruro. Ya tenemos pues a puertas, es lo que es el último convite, ¿no? Toda la población y además todo el país debe conocer de que pues se va a tener un carnaval ordenado, esta gestión, un carnaval que le vamos a dar una nueva cara. Se ha podido trabajar en el enmallado de la ruta del carnaval, se ha podido pues restringir o tal vez adecuar el ingreso a todos los espectadores para los que nos visiten del interior del país en todo lo que se llama la avenida del folclore. Para este último convite tenemos los controles respectivos en los locales, en la ruta. Bueno, el trabajo está sobre el bien. Perfecto, tenemos aquí productos que se van a decomisar este fin de semana, productos adulterados. Podemos explicar a la gente qué es lo que no tiene que hacer este último convite. Bien, queremos invitar a todo el país a un carnaval sano, seguro. Bueno, pues evita el consumo excesivo de alcohol. En razón de eso vamos a mostrar, son productos que se han llegado a decomisar en los diferentes operativos que ha realizado Defensa al Consumidor. Tenemos por ejemplo la cerveza que está entrando, esta cerveza es lo que llamamos chuta, con la palabra más... De contrabando. Acá tenemos también las bebidas destiladas como el ron, las tres plumas conocidas que no tienen el registro correspondiente. No tienen el sello tanto de Senaxac ni de los timbres de importación. Perfecto. Toda la guardia movilizada, ¿qué es lo que no tiene que hacer el lanzarín, el espectador, este último convite, coronel? En primera instancia es evitarse del consumo de bebida alcohólica. Está saliendo una ley seca para todo el recorrido, a los 100 metros. También la recomendación para los comerciantes que comercializan la bebida alcohólica, estos no podrán hacerlo dentro de los 100 metros de lo que es la ruta del carnaval. Se va a prohibir el ingreso a personas que estén pues ingresando bebidas alcohólicas a la ruta, los llamados mochileros, ¿no? Ya está toda una estrategia desplegada para el control respectivo. El lanzarín no podrá ingerir bebidas alcohólicas ni tampoco retornar por la ruta del carnaval luego de que haya tenido su participación. Perfecto. Ahí están los detalles del trabajo que cumple Defensa del Consumidor. ¿Alguna consulta, compañeros, ahí en la base? Sí, por favor, Daniel. Una consulta para el coronel Ceballos y le agradecemos por estar con nosotros. El año pasado han existido muchas susceptibilidades por el tema de las graderías. Una persona se aproximaba, pagaba un monto, pero resulta de que en la banca donde se tenían que establecer, por decir, 10 personas, al final terminaban 15. ¿Cómo se va a controlar esto? A ver, en la consulta de la base, coronel, se va a controlar el tema de las graderías. A veces se manifiestan de que existen personas que compran 10 graderías, pero en realidad aparecen abarrotadas. Es decir, superan el número. ¿Cómo se va a realizar el control por parte de la Guardia Municipal? Dentro de este plan estratégico también se ha contemplado ese aspecto. Muchas personas a veces compran en lugares no autorizados o lugares no correspondientes. Entonces, muchas veces son estafados. Una vez que llegan al lugar, no existe tal asiento, no existe tal gradería. Se ha hablado ya con los propietarios quienes han armado las graderías, que deben cumplir ciertos requisitos y los vamos a exigir. Así que toda la población, toda la gente que nos está viendo de todo el país pueda venir a este carnaval. Existen comisiones técnicas para el control respectivo, tanto en el armado, dándole una seguridad, como también en la ubicación. Con toda seguridad se va a controlar la venta de estas entradas. Este año es por manillas de color. Perfecto, ahí está Héctor la aclaración por parte del coronel Ceballos. Manillas. Todos aquellos que adquieran las graderías van a tener unas manillas identificativas y solo esas personas van a poder acceder a los asientos correspondientes para observar el carnaval. ¿Alguna otra consulta? Sí, por favor, Daniel. Reiterar que estamos en directo para todo el país a través de nuestra unidad móvil en Oruro, transmitiendo cuáles son las previas hacia el carnaval. La siguiente consulta. ¿Qué pasa con aquellos hoteles que incumplen con la norma? De pronto hay cobros excesivos, de pronto no cuentan con todos los servicios básicos. ¿Cómo va a poder aquella persona denunciar ante las instancias correspondientes si ve alguna falencia? Perfecto. Coronel, hay hoteles, alojamientos que a veces no cumplen con las normativas establecidas. ¿Qué va a pasar con aquello? Sí, se ha ido trabajando y se va a trabajar también con mucha más intensidad en este aspecto. Se ha clausurado alojamientos, se ha clausurado residenciales, se ha decomisado material o equipo de dormitorio ya completamente en desuso, con falta de higiene y demás. Se ha desechado, se ha llevado al botadero municipal, lo que llamamos el basurero municipal. Y este trabajo, estos operativos van a continuar con más intensidad de calco en esta semana para que podamos ofrecer los alojamientos, los hoteles. Muy bien, agradecemos el contacto con nuestro corresponsal Daniel Tinilmides de Oruro y también agradecemos al coronel Gustavo Ceballos, jefe de la División de Defensa al Consumidor. Recordemos que estamos todos los días en la capital del folclore, en la ciudad de Oruro, mostrándole todo lo que pasa, todo lo que se aproxima justamente al carnaval de Oruro. Y obviamente aquí estábamos ratificando los controles que se van a realizar para aquellas personas que van a viajar, que pronto ya han comprado un paquete para que respeten justamente todo lo que se les ha ofrecido, desde el hotel de graderías y diferentes servicios. ¡Nos vamos!